Ella es la maestra acusada de estar con sus alumnos En muchas ocasiones, si no es que en la gran mayoría, señalan y hacen pagar a hombres los cuales abusan de mujeres, niñas o jovencitas. Sin embargo, ¿qué sucede cuando los papeles son al revés y el hombre es acosado y abusado sexualmente por una mujer? En este caso no se dice nada y en ocasiones hasta ni es denunciado. Quizá para muchos caballeros eso sería la fantasía de su vida, estar con una mujer mayor, pero en otros casos eso a final de cuentas es una violación sexual, como fue el caso de esta profesora. Fiona Beauty, de 30 años, fue abierto el caso luego de ser acusada por un estudiante de 18 años de edad de haber tenido una relación sexual intensa con ella. Pero no solo eso, ya que cuando intentó terminar la relación, la docente no lo terminó, dijo el joven en su declaración. Dicha investigación reveló que la maestra tuvo relaciones con sus alumnos entre el 2013 y 2019, antes de que se diera a conocer que había tenido relaciones con al menos 5 de sus alumnos antes y después de casarse. Ella daba clases en el Bishop's Diocesan College, una escuela de élite de la ciudad del Cabo, y además la señora Beauty también figuraba como coach en el equipo de Waterpolo. A raíz de dicha acusación, otros 4 de sus alumnos en el mismo colegio han denunciado a la señora Beauty por acciones similares, mismas que había sostenido entre el 2013 y 2019. Eso apunta a que lo hizo antes y después de haberse casado, matrimonio el cual terminó tras dichas acusaciones. Aunque francamente, Beauty pertenece a una familia influyente en la localidad y es sobrina de una estrella de rugby. Así que probablemente la acusación o denuncia solo se quede en el olvido como es el caso de muchos más. Y es que sinceramente, la señora Beauty tuvo relaciones con estudiantes mayores a 18 años, por lo tanto, no está acusada de ningún delito. La escuela, por otro lado, no puede tomar acciones disciplinarias porque Beauty ya renunció a su puesto. Y aunque la escuela se deslinda de dicho acto, informó que no tenía conocimiento de la conducta de esta profesora, cosa que sinceramente harán que las cosas cambien. Porque será un ejemplo para toda la escuela de tener cuidado con el personal, porque aunque ya tenían la mayoría de edad, eso en ocasiones puede marcar su vida para bien o en la mayoría de casos para mal. ¿O tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. Si hubieras sido tú, ¿acusarías a la profesora o te quedarías callado? Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.